Con el proyecto del refugio para los perros de la calle, estamos convencidas que eso es un gran proyecto y que es un proyecto que puede ser generador de que en muchos otros municipios se replique este proyecto. Tiene que ver con adiestrar al perro de la calle, primero que nada sacarlo de la calle, darle todo lo que necesite a un perro de la calle. Una vez que el perro está bien físicamente, comenzar el trabajo de adiestramiento y teniendo en cuenta las características de cada uno de los animales, poder trabajar con ellos para que puedan ser o perros de guardia, o perros de acompañamiento, o perros que podamos trabajar con niños con alguna patología, como autismo, parálisis cerebral, lo que se vaya necesitando. Entonces es un gran trabajo que se puede hacer, no solamente porque se retira el animal de la calle, que en muchos casos no pasa nada, pero en muchos casos sí, tiran a alguien de la bici, muerden, porque el perro al ser tan golpeado y tan atacado todos los días, obviamente que está a la defensiva. Y el otro proyecto que estamos convencidos que es muy necesario para San Rafael es la reactivación del vivero municipal. Pero una reactivación con conciencia y con una estrategia de planificación, como es un proyecto muy importante, muy elaborado, con muchos artículos, pero sobre todo que tiene que ver en los ejes de poder proveer a la ciudadanía de una flora autóctona y del conocimiento para mantener esta flora y no salir y plantar palmeras o cualquier tipo de arbolado que una provincia en emergencia hídrica no debería tener. Que te enseñen cómo se debe regar. Empezar a trabajar un poco más en la concientización del cuidado del medio ambiente. Y esto tiene que ver con empezar a trabajar también con las escuelas, que hayan visitas guiadas, que los niños ya empiecen a aprender de nuestra flora autóctona, de nuestra tierra, de nuestro clima y poder tener un jardín botánico con un efecto invernadero para aquellas plantas que así lo requieren.